¿Qué tal amigos suscriptores de la Red Cristiana.com? Como siempre, muchas gracias por este tiempo que nos dedican aquí en el canal de La Red Cristiana en YouTube. Hoy, tema importantísimo, como siempre, y gracias al querido Pastor Pedro Carrillo, que también se encuentra recuperado. Oramos por su salud, por su pronta recuperación, y así se ha dado. Entendemos y sabemos, Pastor Pedro Carrillo, que hay espíritus que sexualmente atacan a la persona, al ser humano, hombre, mujer, etc. Queremos saber de qué se trata, y sobre todo y principal, cómo contrarrestar esto, cómo defendernos, Pastor. Bienvenido nuevamente. Gracias, Iván. Bendiciones para ti y para todos tus seguidores de laredcristiana.com. Bueno, esa es una plaga que está molestando bastante en estos últimos tiempos. Muchas mujeres están siendo afectadas, no solamente mujeres, pero son las más afectadas con esta situación. Los espíritus, hay un espíritu que es el espíritu principal, el espíritu principal que es uno de los siete príncipes que tiene Satanás en su reino, que es Asmodeo. Asmodeo es el que dirige todos los espíritus sexuales en el reino de la tiniebla. Hay dos grupos de espíritus sexuales. El Asmodeo es el príncipe que tiene Satanás a cargo de toda el área de lujuria, de la exhibia, de sexo a nivel mundial. Este espíritu tiene dos grupos, tiene dos grupos en los que se refiere a espíritus sexuales de los cuales vamos a hablar, porque él tiene de violación, tiene de pedofilia, tiene de cuanta basura existe en este mundo. Pero lo que nos interesa a nosotros en este momento son dos espíritus que él tiene, que son los incubos y los sucubos. Estos espíritus son una gran variedad, son diferentes clases, son muchas, son de diferente forma, estilos, en fin. A veces las personas los identifican y dicen los espíritus incubos son así. O sea, es así el que te está atacando, pero de esos hay miles que son muy diferentes de forma. Son espíritus incubos, son espíritus masculinos, o sea, tienen miembro viril masculino. Y están los espíritus sucubos, que son espíritus que tienen vaginas. Entonces, estos dos grupos son comandados por Asmodeo, que es el espíritu principal, u hombre fuerte. Los espíritus incubos son espíritus semi-autónomos. Y hay un grupo que es autónomo. Voy a especificar un poquito más para que usted lo pueda entender. Los espíritus semi-autónomos son aquellos que pueden enviarlos a través de hechicería o una persona los puede invocar. Pero también son espíritus que tienen autonomía, que pueden atacar a una persona porque ellos lo desean. Entonces, estos espíritus tienen el problema que se enamoran, que se enamoran de los seres humanos. Como sucedió allá en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en donde muchos espíritus vieron que las mujeres eran hermosas, que las mujeres de los hijos de los hombres eran hermosas y que se llegaron a ellas. Entonces, estos espíritus son semi-autónomos. O sea, semi-autónomos quiere decir que no son autónomos totalmente. Que el grupo de espíritus no son totalmente autónomos. Un espíritu autónomo, vuelvo y repito, es aquel que actúa por sí solo. O sea, nadie lo manda, nadie lo mandó por brujería, sino que él vio a una mujer, le gustó y comenzó a molestarla en las horas de la noche cuando ésta dormía. O sea, espíritus semi-autónomos es aquel que también un brujo lo puede invocar y mandarlo a atacar a una persona. O una persona misma puede invocarlos para que desciendan sobre él o sobre el lugar donde ellos están. Entonces, los espíritus incubos, como les dije, que tienen miembro viril, como si fueran un varón, y los sucubos, que tienen vagina, como si fueran una mujer. El incubo, que es un varón, ataca mucho a las mujeres, pero también ataca a hombres analmente. O sea, un hombre puede ser violado, por decir algo, por un espíritu de estos en las horas de la noche. Y es un espíritu incubo que ataca a mujeres. Las mujeres, pues, son violadas, son manoseadas. Esos espíritus las besan en la boca, le succionan la piel, chupan la piel. Les hacen moretones en los senos, en las piernas. Y penetran igual, como si fuera un hombre, y también es un caso bastante extraño, ¿no? Porque dejan líquido, como si fuera semen, pero dejan el líquido. Y la mujer amanece húmeda, como si hubiese estado con su esposo, y ella no entiende qué es lo que está pasando aquí. Estos espíritus incubos, bueno, los sucubos que tienen vagina, se enamoran de hombres y le hacen el amor a los hombres, como si fuera una mujer. El hombre siente la satisfacción, siente el orgasmo, como si estuviera con una mujer. Y alcanza a tener, pues, eyaculaciones, como si hubiese estado con una mujer. Pero en el sueño, la persona ve una mujer, pero es un espíritu el que está haciendo esta situación. Entonces, estos espíritus sucubos, que son mujeres en el mundo espiritual, estos espíritus sucubos también atacan a mujeres a manera de lesbianismo. en donde se le acuestan a la mujer, manosean, tocan, besan, chupan, acarician, en fin, a la mujer como si fueran lesbianas. Entonces, estas son las formas como estos espíritus trabajan. Hay un caso particular de esto, y es que cuando la mujer se une sexualmente con un espíritu de esto, sabemos que es involuntariamente, porque ella, pues, no conoce de esto, y de pronto en la noche soñó que estaba siendo violada por un espíritu. El problema de esto es que queda una unión espiritual entre la mujer y ese espíritu. Queda una unión espiritual. Así como dice la palabra que la mujer cuando se une con el hombre se hace una sola carne, así también cuando se une a un espíritu, se vuelve un solo espíritu con ese demonio que se llegó a ella. Entonces, esta es la forma como ellos trabajan. Algunos espíritus que trabajan en la hechicería, conocidos, conocidos, también tienen facultades en la hechicería, tienen unas facultades de arruinar, de destruir, pero también tienen facultades sexuales, como por ejemplo los espíritus africanos, los espíritus de test negra, que son utilizados en la santería, como Changó, como Leguá, en fin, todos estos espíritus de origen africano, estos espíritus también tienen esta facultad de trabajar en la hechicería, lo mandan a matar, a destruir, a arruinar, pero ellos van, hacen el trabajo de ruina y también abusan sexualmente a la persona. Está el caso en la santería venezolana, está el caso del negro Felipe, que es un espíritu de ruina, pero es un espíritu incubo, o sea, es varón, y abusa sexualmente, o sea, lo mandan a una casa a hacer un trabajo de brujería, arruina a la persona y además viola a la mujer que esté allí. Entonces hace dos trabajos ese espíritu allí, sin haberlo mandado, porque ellos son autónomos en esa parte. O sea, lo mandaron fue a hacer la ruina, pero él, como es semi-autónomo, o sea, lo mandan y él también se manda al mismo, él también abusa sexualmente de la persona. Hay un espíritu, por ejemplo, como María Alionza, en la santería venezolana, que es un espíritu sucubo y también es un espíritu de lesbianismo y de prostitución. Entonces este espíritu abusa sexualmente de los hombres, abusa sexualmente de la mujer y también entra dentro de la mujer, le da una gracia especial para que se esté acostando con el uno, con el otro, con el otro y se vuelva una prostituta. Por decirle algo, ¿no? De algunos espíritus que trabajan en la brujería, pero que también... No sé si tienes alguna pregunta. Pastor, es que te escucho decir que en el sueño pasan todas estas cosas. ¿Es realmente un sueño lo que está pasando con estos espíritus que sexualmente abusan de las personas o también se puede vivir de manera real? Es decir, no sé si de repente eso también existe como algo real o existe en el sueño de la persona cuando está padeciendo estos abusos sexuales. Bueno, lo que sucede es que lo que la gente llama sueños realmente no son sueños sino que tu espíritu está viendo y te lo transmite a tu mente de una manera que tú lo puedas digerir, que tú lo puedas entender. Pero realmente no es un sueño. ¿Es una vivencia? Es una vivencia. Entonces, estos espíritus en el sueño te pueden aparecer con el rostro de una persona conocida. Puede aparecer el rostro del esposo, puede aparecer el rostro del papá, el rostro del pastor, puede aparecer el rostro de cualquier persona, del novio, en fin, puede aparecer el rostro de cualquier persona. Las personas a veces se... O sea, se pueden confundir. Los que no entienden y conocen de esto se pueden confundir porque el soñar, por ejemplo, que el papá le está abusando sexualmente, la persona puede dar por hecho que es el papá que está saliendo en cuerpo astral y la está abusando y estas cosas, aunque los brujos salen en cuerpo astral y abusan. Sin embargo, este no es el caso. ¿Por qué? Porque hoy es ese espíritu, mañana es otro y mañana es otra cara y mañana es otra cara y pasado mañana es otra cara. Puede ser hasta el mismo pastor y entonces la persona puede blasfemar o puede hablar mal del pastor sin saber de esto cómo es que funciona esto. Estos espíritus, cuando está el esposo al lado, acostado, es muy difícil que lleguen, pero como el esposo se levante o la mujer se acueste sola, ellos inmediatamente llegan. Pero como usted con el esposo ahí al lado, a veces es difícil, aunque hay unos que estando el esposo ahí abusan de ella, pero generalmente con el esposo ahí es un poquito complicado hacerlo. Precisamente ahí va la siguiente pregunta, la pregunta obvia y pregunta necesaria. ¿Cómo contrarrestar estos ataques de estos espíritus, estos ataques sexuales? ¿Cómo se protege el ser humano de esto? Bueno, mira, primeramente, pues hay que quedar claro cómo llegan estos espíritus. Ya ustedes saben que envían una brujería y hay espíritus que lo utilizan en la brujería, pero que también son incubos o son sucubos y comienzan a abusar. Y está el caso que la misma persona lo invita. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo invitan? Estos espíritus, los espíritus incubos y los espíritus sucubos son invocados a través de escenas lujuriosas o escenas sexuales. Está el caso de una persona que se ponga a ver una página pornográfica, videos pornográficos y al momento que la persona está viendo eso, los espíritus están bajando porque eso los atrae, o sea, la lujuria los atrae. En casas en donde se hacen sexo ilícito, sexo de fornicación, de adulterio, orgías y cosas, ahí también bajan. El caso donde se practique masturbación, también ahí desciende. Entonces, es una forma de cómo invocarlos y por eso llegan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. a veces la mujer no tiene ninguna clase de inclinaciones ni práctica de esto, pero tiene un hijo que lo puede practicar en su cuarto, puede su marido también estar practicando esto con su celular, con su cuestión, y la mujer no sabe que sus hijos se masturban, ni sé, ella no sabe absolutamente nada, ella es inocente de esto y está siendo víctima de estas cosas. O como también, como le digo, mujeres que se acuestan muy ligeras de ropa, se acuestan pues con el cuerpo descubierto y estos espíritus son atraídos, así como son atraídos por la escena sexual, también son atraídos por el cuerpo. no es muy conveniente pues dormir tan tan ligera, tan o al menos pues tener la persona pues su 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 sábana que le cubre, porque estos espíritus son muy atraídos por estas cosas. ¿Cómo contrarrestar? Primero hay que saber cómo entró para nosotros poder contrarrestar. en el caso pues de la mujer que vive sola y no está haciendo ninguna clase de estas cosas, de estar viendo pornografía ni masturbación ni nada de estas cosas, entonces es posible que su cuerpo esté atrayendo, su físico esté atrayendo estos espíritus. en este caso, en este caso, primero hay que cortar con toda pornografía, masturbación, sexo ilícito, todo eso y le cortaron. Todo eso hay que deshacerlo. Segundo, pues, hechicerías que hayan hecho, sobre todo de ruina, que son los espíritus que también utilizan, que también hacen los trabajos sexuales, hay que deshacer la brujería para entonces también coger estos espíritus y sacarlos. Pero en caso de que ya la mujer está siendo abusada, ya en esto hay que romper la unión espiritual que ella tiene con ese espíritu. o sea, si tú te pones a reprender solo, va a seguir siendo abusada. ¿Por qué? Porque ya hay una unión, ya el espíritu reclama que ella es su esposa, o sea, su mujer, ya lo reclama, ya como pareja. Entonces, necesitamos nosotros romper la unión de ese espíritu con la persona para poder nosotros sacarlo del todo. yo tengo en mi página un video que es el 221, 221, que ese es el video que utilizamos para cortar la unión espiritual y poder sacarlo, porque así solo no sale. Cuando ya la mujer está siendo abusada, ya es mujer. entonces, ese video se llama rompiendo o sacando al esposo espiritual, esposo espiritual. En el caso del hombre también es igual, en el caso del hombre que llega a un espíritu de mujer y hace el amor con él, eso también hay que romperlo, esa unión y luego sacarlo. Es como se combate estos espíritus incubos y sucubos. Lo más efectivo para atacar estos espíritus son los ángeles. O sea, los ángeles son efectivos, estos espíritus cuando llega un ángel y usted le dice al ángel métele la espada en el pecho, en el corazón, tiene que ser en el corazón, en el pecho. Cuando el ángel le entierra la espada en el pecho, ellos en el mundo espiritual se desmoronan. ¡Pum! Como cuando hay luces de esas, ¿cómo que se llaman las luces? ¿Juegos pirotécnicos? Juegos pirotécnicos, así como juegos pirotécnicos, ¡Pum! Y desaparece del mundo espiritual, no lo vemos más. cuando se le entierra el mismo asmodeo, cuando uno hace liberación a una persona que está siendo muy abusada, hay que atacar de manera frontal al espíritu de asmodeo, que es el hombre fuerte en la vida de esa persona. Y asmodeo, para poderlo vencer, tiene que enterrarle la espada en el corazón, exactamente en el corazón, inmediatamente, ¡Pum! desaparece en el mundo espiritual, no lo ves más. Entonces, esa es la manera más efectiva. Yo sé que hay gente que, ah, taliga, te mando aquí, te mando allá, pero es más efectivo así, porque los aniquilas de una vez por todas. Entonces, las personas que están teniendo a este problema, les sugiero primero romper la unión espiritual y luego entonces hacer guerra espiritual con ángeles en su cuarto, espíritus sin cubo que tengan en el cuarto, que tengan en su casa, que los ángeles lo busquen y le metan una espada en el corazón para que usted pueda descansar, tener tranquilidad con estos espíritus. Las personas a veces cogen aceite, se ungen en sus órganos genitales y esto para, pero que va, eso no lo detiene ayer, eso no lo detiene, lo único que lo detiene es una espada enterrada en el corazón, es lo único. Entonces, son mis sugerencias, mis consejos que les doy a ustedes para poder combatir y atacar a esta clase de espíritus. pues muchas gracias por los consejos pastor y estoy seguro que más de una persona como yo de repente se queda un poquito a veces pensativa, lelo, paralelo, como digo, molestando por ahí, pero es algo que es real, que existe y que muchas veces ignoramos y precisamente no sabemos cómo contrarrestar, cómo actuar, cómo reaccionar ante esto. Agradezco mucho pastor, de verdad, este tipo de guía, este tipo de reflexión si se quiere para que recapacitemos, nos protejamos y lo que estás diciendo me parece me quedo con eso, no atraerlos precisamente por una cantidad de circunstancias o de situaciones que no debemos tener como por ejemplo el caso de la pornografía de estar haciendo cosas indebidas para que precisamente como tú lo llamas no bajen, no bajen y si lo hicieron pues bueno saber cómo protegernos y defendernos en este caso con los ángeles pastor y con esa espada derechito, directa en el corazón. Créeme que es una lección aprendida y estoy seguro que más de uno que vea este video aquí en la red cristiana punto com en youtube seguramente que también la va a valorar y la va a tener muy pero muy en cuenta porque es una triste realidad y son temas que a veces ni se tocan pastor y tú lo sabes gente que pasa por encima del tema y dicen mejor no hablemos de esto porque no es muy popular que digamos pero es un tema necesario un tema realmente necesario en donde te consiguen pastor los que pasan por aquí por la red cristiana punto com donde te ubican ese millón de herreros pastor estamos en youtube como pastor pedro carrillo y estamos también en facebook ahí nos consiguen pastor pedro carrillo y ahí encuentran todos nuestros materiales que están gratis para todos ustedes precisamente por favor recuérdanos el video del que haces referencia para poder defendernos un poco de estos espíritus que atacan sexualmente a las personas el número del video es colócalo en youtube pastor pedro carrillo dos veintiuno doscientos veintiuno y le sale el video con el cual pueden combatir esto perfecto pastor como siempre muchísimas gracias dios continúe bendiciendo tu hermoso tu lindo ministerio y gracias por hacer parte de la familia de la red cristiana punto com gracias a ti bendiciones bendiciones ahí estaba nuestro queridísimo pastor pedro carrillo ya saben lo pueden ubicar ahí en las diferentes redes sociales y por supuesto también aquí a través de la red cristiana punto com si no seas tú suscrito al canal de la red cristiana punto com es fácil hacerlo es gratuito simplemente tocan la campanita se suscriben es gratis y además cuando tocan esa campanita ustedes se dan cuenta de los materiales que subimos permanentemente aquí en la red cristiana punto com y que esperamos como siempre sean de bendición para todos ustedes muchas gracias por su tiempo bendiciones y permiso suscríbete gratis a nuestro canal de youtube nos encuentras como la red cristiana punto com subimos material permanentemente activa la campanita para mantenerte informado la red cristiana punto com en youtube contenidos con propósito